¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Luce del Estéreo para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Saludamos desde esta cabina. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar nunca. Arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Australia enfrenta a Dinamarca. Bueno, Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial. Y esta vez en Qatar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. Acá está la confirmación del once inicial de los Soccer Boots. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que llegue de atrás para acompañar al frente. ¡Gracias! Pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos, eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado, pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Vite a su inicial y Luz Verde nos ponemos la fila, es el primer partido en la fase del Grupo del Mundial. Aaron Mui. Se viene acercando. Mui lo hace. Ahí está el colazo. ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Le salió una joya. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para el gol. Ahora te digo que fue un gol maravilloso. Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Fas. Christian Eriksen. Uyberg. Ahí se viene por la banda de la marca. Eriksen. Deleini la tiene. Ahí está. Un gol que reanime a esas fuerzas perdidas. No empata el minuto después de haber recibido un gol. Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Casi le arranca la cabeza al arco. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Número 8, Thomas Delaney. Aaron Moy. Esta jugada podría terminar en gol. Aaron Moy. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Lleva la pelota bien. Enzuna de ataque. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Acá puede venir un contragolpe. Bueno, la pelota de la espalda, ojo. ¡Eriksen! ¡Eriksen! ¡Cabo Góltanés! ¡La mambo a guardar! ¡Bolazo de Eriksen! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza, que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. ¡Y es así como los daneses festejan la ventaja! ¡Cristian Eriksen! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! Jamie McLaren. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Siga, siga! ¡Se viene de marca! ¡Eriksen! ¡Ha interceptado bien el pase! Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí... ¡Ahí está el tiro! ¡El palo dice que no! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Krierko! Y la verdad que el palo dijo que no. Habrá otra oportunidad seguramente, pero esta vez esa alegría que tenía prevista si entraba esa pelota hubiera sido diferente. ¡Gol! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gol! ¡Dinamarca! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Y el arquero nada pudo hacer La verdad que fue un tiro muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia como le gusta a todos Y por ahora el marcador 3 a 1 Aaron Moy Esta puede ser buena Quita la pelota y se queda ya con ella Olsen Tiene espacio para atajar Dinamarca ¡Se animó! Esa atajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco Decide hacer el pase cuarto ¡Y le da nomás! Se cruza ahí con el cuerpo Jamie McLaren Tiene lugar para ir cómodo por el extremo Gran acción para recuperar la pelota en su área Buscando salida desde su terreno y bajo presión ¡Dolberg! ¡Pierre Miljo y Vierge! ¡Ahí está! ¡Dolberg! ¡Dolberg! ¡Le han prohibido pasar nomás! Esta puede ser buena para la contra Se les olvidó el balón muchachos Es importante si quieren contraatacar Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan ¡Dolberg! Olsen Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Acá en el Lucille Stereo El árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso Un jugador que está enchufado en el partido Se nota, ese es el partido que ha jugado Christian Eriksen Por fin volvemos a ver aquel jugador que todos esperábamos De metiendo pelotas en profundidad para sus compañeros Hoy, un espectáculo Se viene ya el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista Terminó perdida la pelota Oportunidad a balón parado tras la falta Tocca un compañero Vaya providencial recuperación de pelota Mikkel Domsgård Dulberg Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Llegaron a presionar arriba al jugador Habrá saque de costado para Dinamarca Dulberg Molsoeca Gol Dinamarca Te digo una cosa, Fernando Yo veía que no tenía posibilidades ninguna Pero se supo desmarcar Se sacó la presión de encima Y convirtió un golazo Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Ahí está el árbitro, dándole la ventaja Jamie McLaren Para la pelota, la era chica Se corta hasta ir a mal la jugada Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito La violencia en este partido Dólberg Ahí lleva la chimbombe Se va al ataque Jamie McLaren Aaron Moy Asegura bien el balón Y continúan Lateral ¡Gracias! 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 Aaron Moy Jamie McLaren ahí nomás se cortó el ataque Dolberg con la pelota Martin Breswit Pierre-Emil Hojbjerg Olsen ¡Qué bien como ha llegado al cierre! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Andreas Christensen Thomas Delaney se hace de la pelota ¡Cuánta imaginación en ese pase! Le faltó muchísimo para hacer daño Mirá como sigue con la pelotita atada A este muchacho ni con un tractor lo pasa por encima Bueno que va rozando el poste Casi hay gol Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Y ahí se queda con esa pelota Dolberg ¡Es bueno el envío! ¡Tapa muy bien el disparo! Ahí se viene un cambio Juegan en corto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuermidando el arquero! Tsunami de oportunidades en el área ¿Qué hizo hacer con el Uñiro? Le pegó a la pelota Y le pasó un regalito directo a las manos Filtró una buena pelota Y la empagueante actuación del arquero La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal La juega ahí cerca Ahí está, se te reviene el partido La visita que festeja un triunfo muy trabajado Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo ha dado sus frutos Con el rendimiento de hoy Christian Eriksen catapulta su figura seguramente Ha tenido bastantes oportunidades de convertir Al final hizo una Estrelló una en el palo Y con eso tiene que festejar Porque el equipo también ganó ... ... ... ... ... Gracias.